Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué están haciendo en estos momentos? Bueno, antes de todo, quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Noemi González. Para las que no me conocen, así como está en el título del canal, les quiero dar la bienvenida a todos. Muy agradecida de que me estén acompañando esos minutos en mi video. Y bueno, como vieron también en el título, voy a estar haciéndoles un maquillaje con un cuarteto de Bisú. La semana pasada yo ya les hice un video con un cuarteto. Espero que lo hayan visto. Y si no lo han visto, pasense al canal, ya que es completamente gratis verlo. Recuerda suscribirte, también es completamente gratis. Regálame un like, por supuesto. Y me ayudaría muchísimo si compartes este video. Gracias a todas las que ya han compartido mi video. De verdad se los agradezco muchísimo. Y bueno, en el video anterior de maquillaje, les grabé con el cuarteto número 33, si no me equivoco. Y en esta ocasión le tocó al cuarteto número 43. Bueno, este más o menos tiene una cierta similitud con ese cuarteto anterior. Me estaba dando cuenta, solamente por un color. Tienen un gran parecido, pero de verdad que si ya lo tienen, pues bueno, yo creo que no sería conveniente comprar los dos, porque ya que son los mismos colores. No sé, depende si ustedes quieren tenerlos, pues está bien. Este es el número 43, que es con el que yo les hice este maquillaje súper bonito. Como están viendo, los colores es negro, un plateado con brillos. También como un color ladrillito. No tan ladrillos, sino como más rojizo. Y uno blanquito con brillos. Y en este otro lado tengo la número 33. También, miren, como ustedes están viendo, los colores vienen siendo casi iguales. El único que cambia es este color, por este que está aquí, que es como más intenso. Si lo vieron en mi video, yo ya les grabé el maquillaje. Entonces, bueno, vienen siendo los colores muy, muy parecidos. Sobre todo que traen el negro. Este es como más ahumado, pero les quiero decir que de la paleta... Sí, este es de la 43. De la 43 pigmenta más que el de la 33. El color oscuro. Este es más como ahumadito. Pero bueno, les voy a mostrar el swatch en la pantallita para que ustedes vean los colores. La paleta está hermosa. A mí me encantó. Para hacerles este ahumado y sobre todo darle como un toque, chicas. Un toque de color con un brillo. También estuve utilizando este color aquí. Platita, que está muy bonito. Estuve utilizando, chicas, este de Stila. Que ya les he mostrado en el video pasado. Se llama Diamond Deuce. Y este es un color muy bonito. Que es como plata, más o menos viene siendo. Entonces, pues más que nada me gustó para este maquillaje. Y chicas, como rubor, estoy utilizando este color que se llama Chedron. Es el 08 de la línea de Bisú. Que es un color así como ladrillito. De igual forma muy cálido para lo que es primavera, verano. Bueno, a mí me gusta más que nada verano, otoño. Más o menos en esas fechas. De base, fui por una nueva de la línea de Wet n' Wild. Que ya la tengo, ya la he usado. Pero estuve comprando esta nueva. Yo soy la Golden Beige 368C. Para que las que quieran, si son de mi tono, pues puedan ir a buscarlo. A la farmacia, vale como 5 dólares. También estuve utilizando este iluminador de Too Faced. Que es uno que salió el año pasado. Es en crema. Y de verdad me encantó muchísimo. Ya que estuve utilizando uno en polvo. Pero se me hizo como más polvoso. Déjenles muestro. Es este de la línea Anastasia. Que hizo con Nicole Guerreiro. Este se me hizo muy polvoso. Lástima que de verdad que son unos colores muy bonitos. Pero no está tan compacto. Es más como suelta como más polvo, más brillo. Entonces yo lo compacté con este. Y me encantó más el resultado como en cremita. Para sellar, pues ya saben. Siempre utilizo mi polvo matificante de The Balm. Que es el de toda la vida. Ustedes ya me lo han visto aquí. De labial estoy utilizando este. Que es de la línea Galactic Beauty. En el tono Posh. Es este color. Me encanta este color. De igual forma el otro de la línea Tarte. Que me regalaron en la cajita Boxy Charm. Esos de verdad son los colores que estoy utilizando más ahorita. Como para diario. Eso es lo que más utilizo. Y también el polvo que utilizo ahorita. Para sellar el área de mis ojos. Es de este RCMA. Que también es uno de mis polvos favoritos. Y también utilizo mucho este de Laura Mercier. Así que bueno. Eso es lo que estoy utilizando. Para sellar el maquillaje. Estuve utilizando este de Evian. Que este lo venden en Sephora chicas. Ahí lo encuentran. Y bueno. De verdad que este es refrescante. Ay chicas. Y hace que tu maquillaje dure. Y se vea un poquito más natural. Más fresco. En mi contorno chicas. Estoy utilizando esta paleta de NYX. Que es la que le estoy dando más uso. Es la que más me gusta. Para el área de aquí abajo. Utilizo mucho este amarillo y rosita. Y estos dos como para lo que es el contorno. Son los que más utilizo. Los otros tienen como brillitos. Si no lo utilizo nada. Y eso fue todo lo que utilicé en mi maquillaje. En la pantallita les va a estar apareciendo. El swatch del cuarteto. Que les estoy mostrando. Con el cual estoy haciendo el maquillaje. De verdad espero que les guste. Y bueno. Ya sin más nada. Las dejo con este bello maquillaje. En el párpado yo ya apliqué un primer. Que es este de Too Faced. Que estoy utilizando. También apliqué este otro producto. Que es una base. Prebase. De la línea de NYX. En color piel. Y sellé con este polvo de Laura Mercier. Que ese es muy bueno. Bueno. Yo ya sellé. Tengo preparado mi párpado. Ahora lo que voy a hacer es utilizar una de las sombras. Y bueno. El color que voy a estar utilizando. Es este cafecito que está aquí. Que es un color engañoso. Aparentemente tiene como. Un subtono así como tierra. Pero no es así. Viene siendo un poquito más oscuro. Así que mucho cuidado con esa sombrita. Voy a utilizar una brochita así. Me ayuda mucho para aplicar lo que es. La sombra como transición. Esta es la que voy a estar utilizando. Y bueno. Voy a tomar el producto. Y recuerden a tomar suficiente. Y sacudir un poquito el exceso. Punteamos aquí. Vero aquí. Así. Y de aquí empezamos a arrastrar la sombra hacia adentro. Con mucho cuidado. La vamos aplicando en toda nuestra cuenca. Y vamos difuminando. Como ven es una sombra que se hace oscura. Vamos a ir aplicando la sombra de poco a poco. Hasta intensificarla y tener el tono deseado. Voy a utilizar un poquito de mi polvo matificante. Este es de The Valve. Este. Y lo voy a estar aplicando en lo que es el hueso de mi ceja. Esta sombra a la primera de transición es un poco difícil de trabajar, chicas. Es como, no sé. Se ve muy... Muy sucia. Pero bueno. Vamos a tratar de poner en esa parte. Esto nos va a ayudar un poco a difuminar esa parte de aquí. Y que no se vea tan, tan marcada. Ven. Ya más o menos. Se ve así. Bueno. Ahora voy a utilizar la sombra negra. Esta de aquí. Y vamos a aplicarla a toquecitos en nuestro párpado. Todo el párpado móvil a toquecitos. Esta es un poco más oscura. Que la que les mostré la semana pasada. Que era como más ahumado. Pero viene siendo una similitud entre las dos. Aplanamos y jalamos un poquito hacia arriba, chicas. Un poquitito hacia arriba. Jalamos. Ponemos suficiente sombra. Después de eso, con una brochita. Déjenles muestro una así. En forma de puntita. Vamos a tratar de difuminar esta sombra negra. Pero en lo que es la parte de nuestra cuenca. Solamente nos vamos a centrar en esa parte. No jalando muy hacia arriba. Sino solo aquí, chicas. En la orillita. Solo nos vamos a centrar ahí. Como vean. Una vez hecho eso, vamos a aplicar más sombra oscura. Con el difuminado se quita un poco el tono. Y vamos a poner más sombra oscura. Para rellenar un poquito más. Que se vea un poquito más intenso. Así que bueno. Nos volvemos a centrar otra vez en lo mismo. Con la misma brochita. Volvemos otra vez a difuminar. Ahí se los acerqué un poquito. Para que vean. Como lo vamos jalando un poquito hacia arriba. Tratando de que quede ahumadito. Bueno. La última sombra, chicas. Que es esta que voy a estar utilizando. Es esta color plateado con brillos. Esta sombra la voy a estar utilizando. Yo estoy utilizando un poquito. De este aceitito de Inglot. Que es este. Y pongo un poquito en mi mano. Bueno. Pueden utilizar esa sombra. O lo que pueden hacer. Es utilizar este brillo de Stila. Yo tengo este. Pero me voy a ayudar de los dos. Voy a poner un poquito de aquella. Pongo una gotita aquí en mi mano. Y con esto lo que hago. Y una. Una este. Una brochita así. De lapicito. Voy a tomar la sombra. Y lo que hago es que la pongo en esta parte de aquí. Hago como una mezcla. Para que se haga como más líquida. ¿Ven? Miren. Así. Y ya la pongo aquí en mi brocha. Y esta la voy a aplicar. Ya saben que yo tengo el párpado caído. Entonces al mirar de frente estoy así. Ya sé dónde está mi línea. Porque si hago esto no veo. Pero si hago así puedo ver. De dónde a dónde la voy a pegar. Cuando cierro mi párpado se ve. Entonces tiene que ser arriba. Arriba de mi párpado. Eso es lo que hago. Y ahora chicas. Con la ayuda de el brillo de estila. Y otra brochita así. En forma de puntita. Voy a ponerle brillito en la parte de arriba. Solo dejo que seque. Y ya después le paso el cepillito. Para hacerlo un poquito más delgado. En la parte de lo que es el hueso de mi ceja. Voy a estar aplicando un poquito. De esta sombra blanca. Que tiene brillos. Para iluminar un poco esa parte. No mucho. Hoy creo que me pasé. Pero bueno. Ahorita lo arreglamos. No. Está bien. Y le voy a poner del otro lado. Para que se vea igual. Bueno de hecho aquí se ve igual. Ven. No me pasé mucho. Pero bueno. Es para iluminar esa parte. Y la vamos a utilizar también aquí en el lagrimal. Para iluminar esa parte. No he hecho mi rostro. Recuerden que primero es el maquillaje. Para que todo el exceso de polvo que cae. Lo podamos quitar. Sin que dañe nuestra base. Y con una brochita igual. En forma de lapicito. Vamos a tomar sombra negra. Y la vamos a aplicar en la parte de aquí. De nuestra línea de pestañas. Para ahumar un poquito esta área. Recuerden poner cantidad suficiente. No sé por qué. Creo que a mí el polvito y todo eso. Me da como alergia chicas. No sé. Tiene uff. Años. Que he visto eso. Que me da como alergia. Bueno. Más o menos así lo acomodé. Para poner las pestañas. Ya les tengo un video aquí en el canal. De cómo aplicarlas. Y bueno. Como saben. Yo tengo ese párpado más agachado. Que este siempre ha sido así. Toda la vida. Entonces siempre se me dificulta más. Como nivelarlos. Y siempre siento que se ve como que. Este más maquillado que este. Pero ya saben por qué. Chicas. Así que. Pues una disculpa por eso. Pero bueno. No tengo los ojos iguales. En lo que respecta. A la parte de. Lo que es el encapuchado. Y bueno. Pues este es el resultado. De verdad. Espero que les haya gustado. Ya saben. Ustedes pueden hacerle un cambio. Jugar con los colores del cuarteto. Y hacer diferentes cosas. También utilizar solamente. Un ahumado negro. O también el tono plata. Ponerlo en esta parte de aquí. No sé. Una combinación. Que ustedes quieran hacer. Recuerden siempre. Jugar con los colores. A más que nada. Tratar de. Hacer un maquillaje. Yo estuve pensando. Cómo hacer este maquillaje. Y bueno. Al final me gustó el resultado. Y se los quise grabar. A ustedes. Así que. Bueno. De corazón para ustedes. Espero de verdad. Que les haya gustado. Gracias por haberme acompañado. Hasta el final de este video. Recuerden que. La próxima semana. Ya vamos a tener el sorteo. Aquí en el canal. Así que no se lo pierdan. Me despido de ustedes. Mandándole muchas. Muchas bendiciones. Compartan el video. Por favor. Y suscríbanse. Ya saben que es gratis. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.